¿Qué te llamas? Marcelo, Álvaro. Marcelo. ¿De dónde eres? De Greta de la Frontera, aquí en la isla. ¿Qué le parece el cumpleaños? Pues estupendo, una maravilla, porque estamos aquí, un montón de profesores de música y de especialidades, que vamos a intercambiar nuestras experiencias y nuestras ideas. Bueno, en el final esto es revolucionario. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de física. ¿Qué le parece a Luka? A mi te Luka me encanta, yo de hecho vengo una o dos veces al mes. Así que, que separe que soy indígenasano, que ven mucho tanto, que a la playa no, pero el resto me encanta. ¿Qué te llamas a Luka? Me llamas a Luka todo, pues Luka hago todos los días. Escuchar música, enseñar música, leer música... ¿Tocar un instrumento? La sopó. ¡Qué guay! ¿Le gustaría tocar a Luka? Bueno, sí, me encantaría saber tocar la trompa, me encantaría tocar el broncello, pero bueno, ya para otras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luka. Muchas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!